Igual son glosas Es un trabajo que redondearon Después de la muerte de él Claro Pero está hecho Con esa idea De que vamos al cine Bueno, tiene uno de sus hijos Rodrigo, es cineasta Así que posiblemente Igual vieron que es como que Para mí García Bueno, en general para mí Hay muchos autores y autoras Son la obra Nunca es después El cine que vemos Porque de hecho nunca me gustó nada De lo que vi en el cine He dicho Pero es un problema mío Es difícil Claro 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 Sí No sé Yo cuando leí Vi el nombre de La Rosa Hacía poco Porque había Leído el libro Me gustó mucho el trabajo Que hizo el director Sí Me gustó mucho Se enfocó en la parte Detectivista Claro Exacto Pero sí Y está muy lograda La personalidad También No, no No, no Genial Pero Pero uno lee El nombre de La Rosa Y claro La película Está pensada Para que la gente Vaya al cine a ver Claro Porque si no La gente no va Pero todos los miembros Cada uno Son las razones Son las razones Son las razones Son las razones Que va a buscar Pero bueno Claro Igual eso no aparece Explicado en la película No Aparece la figura De ser No Son los distintos niveles De lectura Que tiene la Pero digamos Como que hay Pongámosle En Cien Años de Soledad Para mí Cien Años de Soledad Que ahora La están haciendo en serie Para mí García Márquez La pensó Respecto del problema Del tiempo Y el desarrollo De la historia Humana Y pensó En la historia Humana Como la conciencia De una cultura En este caso Macondo Que de cero arranca Se desarrolla Hasta cien Y desaparece La circularidad Está clarísima Claro Y es muy primitivo El inicio Con lo cual Pareciera Que es Un origen De la curiosidad Y muy desarrollado De el final Que tal Tiene Troca gris Fables Y esas cosas No La magia De la magia La magia Claro El avión Ya hay aviones Ahora Hay Hay novenas Que a veces Hasta recién El libro Yo lo pasé Por el De la magia Se quema Se prende fuego Se quema Y entonces Él le dice Tengo que ir al hospital ¿Qué hospital? ¿Qué hospital? Vuelva al sur Y yo le dice Bueno Bueno Díjeme ir a mi casa Por ver Pancutá Se había quedado Don Un abrazo Yo nunca Si me viven Sí 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 Me acuerdo Hace un millón De años Bueno De la época De los ochentos Ya no vive Ninguno De los que trabajan La película Bueno Pero Me parece que En Cien años Para mí García Márquez Pensó la estructura Con realismo Mágico Pero la estructura La pensó dentro De esta forma De ver El tiempo Y la historia Humana Y la pensó Como piensa Hegel Que una cultura Se desarrolla Como el proceso De una conciencia Y que ese proceso De la conciencia Ya está pensado Desde el principio Por lo que Hegel Llamaba la idea Que va a ir En los distintos momentos De la conciencia De esa cultura El momento De la conciencia De una cultura No es un momento temporal Lo que son temporales Son los eventos Capaces de ser Concretados Por esa conciencia En ese momento Y no es que La conciencia Los concreta En la realidad Sino que La conciencia Puede Generar Una comprensión De ese objeto Y por lo tanto Ese objeto es posible Por ejemplo La libertad O la revolución Como en el siglo XVIII La revolución francesa El momento En el que estalla La revolución francesa En el siglo XVIII Es porque La conciencia De esa cultura Ahora es capaz De concretar Es decir Como conciencia Concreta Un objeto Que es posible Fácticamente O historiográficamente En ese momento De la historia humana Pero hasta que Esa conciencia No sea noticia O no es capaz De concretarla Ese objeto Ese objeto No es real Para Hegel En Hegel El conocimiento La relación De nosotros Estamos acá Y el objeto Está frente a nosotros Está desaparecida Porque él comprende Que la relación Sujeto-objeto No es nada más Que una ficción Lo que es posible De alcanzar Es la capacidad De una conciencia Que capta el objeto Después captándose Como captadora De ese objeto Y ahí descubriendo Que tiene la conciencia De captarse A sí misma A través del objeto Es sencillo Lo que pasa Que es medio retorcido Pero porque nosotros En nuestra cultura En la crítica Que él le hace A Kant Es precisamente Que para Kant Cuando Kant Llega al punto De decir Bueno ¿Cómo llegamos A conocer el árbol? Bueno Lo conocemos Por la captación Que sensible Que tenemos Pero tenemos Que aplicarle a esto Conceptos puros Del entendimiento O sea Kant Se queda En esta relación Dual Entre la cosa Y el sujeto En este caso Razón trascendental Capaz de Asociar Por el entendimiento Que es Inmanente A la condición Del ántropo Asociar Categorías Puras del entendimiento Para construir Estructuras Gramaticales Enunciadas En donde hay un sujeto Y un predicado Y que tiene Una estructura lógica Capaz de poder Producir conocimiento Que él llama Sintético a priori ¿No? Esta cosa De poder afirmar Que un Un fenómeno Mecánico Como la gravitación De los cuerpos Es posible De ser enunciado En una ley De aceleración De 9.8 metros Por segundo Al cuadrado Igual en todos Los puntos Del planeta Y que todos Los puntos Del planeta Punto por punto No fue verificado Sin embargo Ese enunciado Es verdadero ¿Cómo hizo eso? Porque ese enunciado Es un sintético A priori Es decir Lo sintetizó A priori De la experiencia Pero la experiencia Se fundamenta Como explicable A partir de esa síntesis Claro Pero lo que hace Hegel En el paso siguiente De alguna manera Siguiendo la misma Idea de Hegel El proceso Dialéctico De la historia Es sintetizar El pensamiento De Kant Para De Kant Es yo pienso Yo existo La posibilidad De la realidad Fundamentada Es la existencia De mi cóguito Pensante El paso siguiente Es Kant Dice Es la relación Entre El aporte sensible Del mundo Y el sujeto Que aporta Categorías Del pensamiento Y hace posible La experiencia Pero se mantiene La dualidad El sujeto Por un lado Y el mundo O el objeto Por el otro Hegel Da un paso más Digamos Dialécticamente Lo resuelve Diciendo No se trata De que hay Un dualismo Eso es porque Todavía seguimos Pensando En términos De sustancia Y propiedades Seguimos pensando De que Hay un termo Que es Rojo Cilíndrico Con una tapa Blanca Etcétera Nuevo Ya lo rompí Otra vez Ya vengo rompiendo El termo Otra vez Siempre hago Lo mismo Pongo el termo Adentro de la materia Y queda La correa Ahí Paso La engancho Con el pie Y vuela El termo Y lo vuelvo A repetir Lo vuelvo A hacer Y lo vuelvo A hacer Lo vuelvo A hacer Y entonces Hegel Sí, sí, sí Pero lo hago Lo hago A conciencia Lo hago A conciencia Sí, sí Hegel Da un paso más Y resuelve Esto diciendo Hay que abolir No es que dice No es que dice Que hay que abolir Dice Nosotros todavía Hasta acá No habíamos llegado A comprender Que la conciencia En realidad Es la que establece Estas relaciones Lo que nosotros Estamos viendo Lo del sujeto Por lo tanto El conocimiento No es un conocimiento Efectivo Y real Del objeto Hasta que comprendemos Que esa dualidad Queda borrada Porque la conciencia Captó Que eso Nada más Que es una situación Relacional No concreta Del sujeto Ni concreta Del objeto ¿Sí? Bueno Ahora vuelvo Cambio de pantalla Vuelvo a pensar Cien años de soledad Para mí Márquez Estaba pensando En esto Cuando pensó La estructura De la novela Porque El tipo dijo Bueno Es un poco Pretencioso Yo diría El tipo dijo Esto Como si yo supiera Lo que dijo García Márquez ¿Qué pensó García Márquez? Claro Lo interpreto Pero Fíjense Que Él va dejando Datos En la novela Que son como Singularidades De los personajes Pero que van Revelando Lo que esa Conciencia De la novela Está pensando Desde el principio De la fundación De Macondo Hasta la desaparición Primero Hay un Melquiades Melquiades Es el que Escribe Es la conciencia Que sabe Todo Lo que está Ocurriendo Todo Lo que va a ocurrir Pero no se revela Hasta el final Final de la novela Porque los escritos De Melquiades Quedan guardados Como aparentemente Perdidos Pero nunca se pierden Siempre están Siempre son recuperados Y finalmente Son interpretados Y entendidos Por El último Buen día El anteúltimo El padre El último Buen día Que tiene cola Que tiene cola de chancho Y se está Comiendo la hormiga Entonces Eso Melquiades Ya lo revela Desde el principio De la novela ¿Es desde el principio O hay dos Melquiades? No, no Hay Melquiades Que es una especie De alquimista De mago Que trae Las novedades Que son Irreales Inclusive No estamos Demasiados Bien En el tiempo Ni siquiera Porque llega Claro En el primer momento De camino Cómo llega Y después El Melquiades Resucitador Que lo decimos Nosotros El espíritu Conciencia O sea La conciencia Conciencia Que aparece Cuando viene El supuesto Resucitador Que trae El mundo Global O sea Trae Todo Y escribe Sí Claro Pero Melquiades Pero Melquiades Viene Pero Melquiades Viene De un viaje Muy lejano Ya viene De muy antes Él ha estado En el terremoto De Chiracusa Dicen Él ha estado En momentos Muy anteriores Ha estado Como en el siglo XV Melquiades Supuestamente O sea Melquiades Viene La ciencia Lo mismo Y la segunda Claro Pero para mí Pero para mí García Márquez No, no Pero para mí García Márquez Pone La figura De Melquiades Es la figura De esta Conciencia De la historia En donde Él viene A darle A conocer A José Arcadio Padre ¿No? El juego Filosófico La metafísica La metafísica De los místicos Después le trae La alquimia Los mecanismos La lupa Y finalmente La daguerrotipia ¿No? Que es el El punto final Ahí supuestamente Melquiades Ya resucitó Pero dice Que ha muerto Cuando José Arcadio En un marzo Que vuelve En Amacondo José Arcadio Va a buscarlo Y el hombre Que desaparece El gitano Que desaparece Tomando una pócima Al final Casi como el gato De Chester En Alicia Está desapareciendo Y le dice Melquiades murió Y se convierte En un charco Ahí Él se entera De que Melquiades Ha muerto Si es que Melquiades Ha muerto Porque no sabemos Puntualmente Si Melquiades murió Pero es Melquiades El que viene Trayendo la voz De la historia De la historia De la historia Y es el que le da A conocer Precisamente Desde la perspectiva De los filosóficos Y desde la alquimia A los conocimientos De la modernidad Porque después Aparece con el astrolabio Con la brújula Y con los mapas Pero eso no ocurre Si no Hasta varios siglos Después Tiene que haber Transcurrido Una serie de siglos O sea Tiene que haber Transcurrido Según Heger Una serie de siglos O de tiempo En la historia En donde sea capaz De ser concretado Algo Que en un momento dado Se va a convertir En real Cuando la conciencia Esa cultura Sea capaz De comprenderlo Y sacarlo A la luz Aunque ese hecho En concreto Exista El punto Es que sea capaz Pensémoslo siempre Desde la conciencia Como una conciencia Particular Como la del niño Cuando recién nace Y el primero Está en un todo Con el mundo Indistinguido Del resto del mundo Hasta que va Captando Todavía sin captar Que capta Pero capta Que hay algo Distinto de él En un momento dado De capta Que es distinto Su padre Que su madre Es otro Hay lo otro Lo otro En Hegel Es lo otro Para la conciencia Esa conciencia De ese niño Si lo pensamos así Como un momento De una cultura Lo pensamos Como los momentos Evolutivos En la conciencia De un sujeto Porque Hegel Está jugando En estos dos planos Él piensa En la conciencia De un sujeto Que evoluciona De la misma manera Es la conciencia De un pueblo Que evoluciona Desde el principio De Roma Desde el principio Hasta el final La conciencia De una cultura Entera Y de la historia De la humanidad ¿No? Como diciendo La historia Claro A mí la palabra Un juego De aléctico Me parece que Encierra Todo el Sí La clave Sí Sí No, no, no No tiene nada Que ver No estamos No, no, no Estamos en el siglo XIX De Hegel 1770 1820 1840 La terminología De Hegel La de Hegel Es muy Amplia La forma En la que Él habla Porque se lo puede Tomar Por ejemplo Usa la expresión Dios Y entonces Usa la expresión Realidad Verdad Pero La noción De Dios Como la de verdad Como la de realidad Yo entiendo Que él se refiere A la totalidad De la realidad Eso es Dios Y es la verdad Y es la realidad Toda la totalidad Por eso es un Idealismo Absoluto De Hegel La totalidad ¿Se acuerdan Del cuento De La Lef De Borges? ¿Se acuerdan? Claro Vieron que Borges Va a ver Es un aniversario De la muerte De Beatriz Viterbo Que él Va deslizando Finalmente Que era una mujer De la que estaba Enamorada Pero Vieron que Borges Nunca va a decir Estaba enamorado Va a hacer Mil, quinientas cosas Era, claro Entonces Él va A visitar A El Primo hermano De Beatriz Que vive En la casa Donde Se mantiene El recuerdo De Beatriz Y el tipo Es un insoportable Que escribe Escribe una goma Insoportable De cosas Y entonces Como se burla De Borges Que dice yo Un bobo Bueno Entonces Vive Con lindas manos Y vive En la casa familiar Que está Está amenazada Por Unos Unos vecinos Del barrio Que pusieron un café Que están creciendo Que se yo Y ahora quieren ampliarse Y les quieren comprar La propiedad Entonces El primo Está enojado Que se yo Lo llama Borges El primo De Beatriz Lo llama Borges Y le dice esto Todo esto Que está haciendo Que se yo Que quería charlar Con él Entonces Quedan Encontrarse Se encuentran Borges No quiere Pero bueno Va Y entonces El tipo Le dice Bueno Lo que pasa Que van a devolver La casa Y hay una Aleph En la casa Y lo dice Con naturalidad Entonces Claro Obvio Borges Se engancha ¿Cómo hay una Aleph? Y ahí Lo lleva Hasta el sótano Borges Baja la escalera El tipo Pone la lona Para que se acueste Se va Cierra la puerta Y presta atención En un punto Que se yo Y de pronto El Aleph Se despliega Y el Aleph Se despliega Con la totalidad De la realidad La totalidad De la realidad Es la totalidad De la historia Y está vista Desde la totalidad De los puntos De todos los puntos Del espacio Es un absoluto Es un absoluto Y eso es Dios En Hegel Es Dios Y es la verdad Ese es el momento Del absoluto En el que Hegel Habla Por eso Tiene que usar La noción De conciencia Porque Para que Todo este proceso Sea posible De ser captado Requiere Que aquel Que esté participando De la experiencia Tenga comprensión De la conciencia Que porta Y tenga Capacidad De comprender Todo Por ahí Si no señalar Los momentos evolutivos De la conciencia Haber captado Que si Su conciencia Se ha modificado Y haber Comprendido Que al principio Hegel dice Que saber Es un encuentro De la conciencia Con lo otro O sea Ahí está diciendo El tipo de movida Está diciendo No pensemos Que hay un objeto Que nos da conocimiento Pero no es que Está diciendo Que no hay objetos Ni que haya Están cosas Está Lo que está diciendo Es que El tema Es que se trata De una conciencia Que sea capaz De percatarse De eso En el momento De que hay una conciencia Capaz de percatarse De eso Quiere decir Que esa conciencia Llegó a ese punto De madurez En donde Se está yendo En proceso De darse cuenta De sí misma Un chico De no sé De qué edad Pero chiquito Como no sé Tiene que ser chiquito Está en el mundo Juega Participa del mundo Pero no está Consciente de eso Hay una realidad Del mundo Que es completa En su estructura En la estructura De su conciencia Sin embargo Sabe Que hay otro Otro Lo otro De la conciencia La capacidad De cómo se puede Mirar Claro Pero el primer nivel Sería para Hegel Saber Saber como lo otro De la conciencia Me da noticio Yo De que hay otra cosa En el mundo Que no soy yo Pero esa comprensión De que yo Soy conciencia Y que me da noticia De que el otro Es distinto de mí Es otro momento De la conciencia En principio Lo sé Nada más Hay un mundo Pero todavía No me doy cuenta De que soy consciente De algo Que no soy yo Ese efecto Lo voy a tener Con posterioridad Al momento Que lo experimento Primero lo experimento Y después Me doy cuenta De eso Es otro momento De la conciencia Él está pensando Este mismo Estos mismos momentos 15 meses Bueno Ahora se estiraron Porque más o menos A los 35 O los 16 Se dio cuenta Claro No, pero Digamos El punto Es que cuando Hegel piensa Por ejemplo Sega la revolución Francesa Él pasa Él tiene un libro Que es La filosofía De la historia En donde En donde pasa Por distintos Momentos De la historia Que a él Le interesan Los de Europa Y él es Contemporario Con Napoleón Y está viendo Toda la obra De Napoleón Y está viendo Napoleón Como Aquel que Concreta En la experiencia Histórica Historiografiable O sea Un hecho Concreto De la historia Pero Napoleón Nada más Que la expresión Concreta De un momento En el que La conciencia De la cultura Es capaz De crear O sea De ser real Porque esa conciencia Es capaz De poder Tomarlo No importa Que fuera otro Pero digamos En este caso Es Napoleón Claro 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 No, no Sí, pero Sí, sí Estaba ahí Naciendo Napoleón Ya había viajado A Egipto Había encontrado La piedra Sí ¿Por qué Encontró La piedra? ¿Por qué La piedra Haciendo ¿Por qué Todo eso? ¿Por qué Todo eso? ¿Por qué Sí Si a un Hegel Sí Para mí García Márquez Ah Pero es un determinismo De naturaleza inmanente No es trascendente El problema con Hegel Es que cuando Hegel Dice Dios Como No es Dios El resto La cero Y pero es El ordenador El determinador Pero también puede ser No También puede ser Porque Porque puede ser Dios Porque Si vos Te reducís A la idea De que Dios Es el creador Bueno El juicio Etcétera Pero Si salimos De ese Arquetipo En el que Pensamos Habitualmente A Dios A mí me parece Que Dios Tiene que ser Si hay Algo más complejo Un poco más complejo Porque Me parece Que Dios Debe ser El absoluto La totalidad De la realidad La sustancia infinita De Espinosa Es que compleja Porque romper El principal De ese Activo De ese Tiempo Claro Pero por eso Pero estás metido Dentro del concepto Claro Claro Sí Seguimos Sí Pero Hegel Trata de superar Esa cuestión Cuando Hegel Está pensando En los términos De conciencia Entonces Lo que el tipo Está diciendo Es Siempre Lo que nosotros Estamos diciendo Hasta que captamos El problema De la dualidad De que estamos Viendo de alguna manera Equivocado el problema Nosotros estamos Pensando En los términos De que El termo Es Cilíndrico Rojo Rígido Etcétera Lo que fuera Entonces decimos El termo Como el objeto Que está fuera Del sujeto O del testigo De ese objeto Estamos asumiendo Una dualidad Lo que Hegel Dice Lo que perdemos De vista Es que El continente Posible Para producir Esa realidad Es el de una Conciencia Que ha llegado El momento Capaz de enunciar Esta posibilidad Y da por implícita La dualidad Y no la comprende Como un problema La asume Como el territorio Necesario Para poder postularlo ¿No? Está diciendo Perdemos de vista Que hay una conciencia Que está hablando De esa dualidad En la evolución De esa conciencia En cien años De soledad Va a llegar Al momento Que va a ser Revelada La verdad O sea Va a llegar Al momento Donde la conciencia Se hace consciente De que es una conciencia Y en ese punto Se terminó La historia De ese proceso histórico A veces La dificultad De verlo En una novela Es que uno dice Es una novela Literaria Y lo ponemos En una categoría Pero si Lo vemos Desde Fukuyama Con la versión Que él tiene De la caída Del muro Fukuyama dice 1789 Comienza un proceso En la historia De occidente Con la revolución Francesa Se produce En 200 años Y el producto De toda esa evolución Dialéctica Que dio En el siglo XX El sistema Estalinista Y quedó En conflicto Con el capitalismo Occidental Se sintetiza Con la caída Del muro Y después Con la perestroika Y el capitalismo Global Y ahí hay un fin De la historia Toda la historia Anterior Desapareció Se cumplió El ciclo Fukuyama En el fin De la historia Y el último Hombre Se llama No importa Si lo aceptamos Si vemos Eduardo Es un género Sí Sí, sí No sé si ahora Después te hago una pregunta Porque no A ver si Desde mi Mínima comprensión La conciencia Y lo otro Sería equivalente Al dualismo Subjeto Objeto Producto Del proceso Dialéctico O a esta A esto que yo Concusión A la que yo llego Le faltan Este Varios ingredientes O sea Yo digo La conciencia Y lo otro Es equivalente A ese dualismo Subjeto Objeto Pero visto Después de un proceso Dialéctico Ah, como que Si yo pienso La conciencia Como un objeto No No Yo digo que Porque vos decís Que el sujeto Objeto No es Sujeto Objeto No sería Una dualidad Sino que Tiene que haber Una conciencia Que capte El otro Pero como producto De un devenir Histórico ¿No? Sí El devenir De esa conciencia Lo que Es como ¿Dónde queda El sujeto Objeto? ¿Dónde queda En el devenir De esa conciencia Esa dualidad Sujeto Objeto Que me sigue Pareciendo Que sigue Estando presente? Bueno Lo que Para Hegel Digamos Lo que Cuando lo pensamos En términos De sujeto Y objeto Cualquier Proceso Que hagamos Que es Siempre En Hegel Un proceso De conocimiento ¿No? Porque el punto En la filosofía De Hegel Y digamos En la experiencia La experiencia humana Es el conocimiento Él está pensando Del conocimiento Científico Pero habla Del conocimiento Porque en realidad El problema Es el acto De conocer En nuestra existencia Por supuesto Que podemos Ampliar el campo Y decir No Pero es otra cosa La cuestión humana Pero nosotros Siempre estamos Atrapados En el punto De saber Qué es lo que Conocemos Qué es lo que Sabemos nosotros Qué es lo que Somos Qué es el mundo Y ahí Todo lo que Podemos agregar Que va a Complejizar La existencia Que tenemos Que es compleja En sí misma Por supuesto Agarramos por ahora Milanes Y qué sé yo Porque tenemos Que aligerar la cabeza Pero es con una rareza Bastante particular Existible Entonces El punto del sujeto Y el objeto Para Hegel Es un momento Solamente De la conciencia En el que La conciencia En un momento dado Ha alcanzado Esta posibilidad De madurez Digamos Como para pensar Hay un objeto Es una sustancia De la cual Predicamos cosas O sea Le atribuimos Propiedades Lo que no Vemos Es que esa Es una posibilidad De un continente Mucho más amplio Que es el de la Conciencia Que ahora Está diciendo Nuestra forma De conocer Es a través De una dualidad Sujeto y objeto Pero esa dualidad Es nada más Que un momento La conciencia Es todavía Un espacio Que la La comprende Con anterioridad Pero no se va A revelar Como tal Sino en el proceso Evolutivo De esa conciencia Esta relación La conciencia Esa condición Esa condición Como una condición Previa A la posibilidad De pensar Hay un objeto Y estoy yo En el mundo Hay un mundo Y estoy yo Es anterior Es como el continente Capaz de contener Esa posibilidad Pero el problema Es que En el acto De conocer Nos detenemos En esta dualidad Pensamos que El sujeto Y el objeto Son una realidad Concreta Y para él Son nada más Que El hecho De que perdemos De vista Que lo que establecemos Son relaciones Dialécticas Sobre los procesos Que nos tocan Vivir en la historia Son reales Y concretos Porque cuando Captamos Dialécticamente Esa posibilidad Los hacemos Reales No porque Los hechos No existan Existe la revolución Francesa La guillotina Todo eso No es que No existe No es que No exista El objeto Lo que No percibimos Todavía Según el momento En la cultura En la que estemos Es como el momento De una conciencia Individual Que lo que establecemos Sobre aquellas Que llamamos Sustancias Es nada más Que un estado Relacional No una cosa Concreta Pero que el proceso Implica Que haya una conciencia Que evoluciona Si Para darme cuenta De que Yo No soy Lo otro Distinto De mí Tiene que haber Un acto En mí Que es anterior A la posibilidad De hacer la diferencia Eso Es lo que Los fenomenólogos Llaman La conciencia La conciencia La conciencia Es el acto De intencionar Hacia El acto De la intención Es un acto De ir Hacia El objeto Entonces uno Puede decir Bueno Esto es Un Fibrón Entonces No soy yo Diría mi conciencia Yo soy otra cosa Pero yo ¿Qué soy? Ah Me descubro en el momento De ver lo otro De ver no De captar lo otro Y de darme cuenta Que lo otro Es otro No soy yo Pero yo no sé Bien que soy Pero soy ese acto De captarme Como primero capto Que hay algo distinto De mí Y después capto Que eso Que es distinto De mí En definitiva No soy yo Entonces ¿Qué es lo que soy yo? Soy el acto De darme cuenta El acto De la conciencia De intencionar Hacia un objeto El punto con Hegel Es que La conciencia Es anterior A este acto Lo comprendo En este momento Y lo superará Con posterioridad Lo superará En un proceso Dialéctico Que él describe Al final Del proceso De esa conciencia Se descubre Como estructura Dialéctica Como proceso De afirmación Negación Síntesis Afirmación Negación Síntesis Es una rareza Porque nosotros Estamos acostumbrados A pensar en términos De dualidad Pero si nosotros Pensáramos Cómo son las filosofías Orientales En las que piensan Los términos De una conciencia Individual Y particular Que está en lucha A través del proceso De la meditación Para alejarse De ese ego Porque el ego Va a establecer En los términos De ello Va a establecer Una realización De dualidad Para la filosofía Oriental También hay un problema De dualidad Entre sujeto Y el objeto O entre el ego Y el objeto El tema El tema es que En los procesos Como ellos lo ven Es desarrollar Un proceso O un método De una disciplina De concentración Que permita Expandir la conciencia De forma de captar Que la conciencia No tiene Estructura limitada Sino que es un acto Constante De ir hacia algo Pero cuando va Hacia sí misma Borra los límites De la relación Sujeto-objeto Y ya entra Un espacio De autocaptación De sí mismo Ahí en ese punto No sé qué será Ni en Hegel Ni en el budismo Japonés O el budismo que sea No sé cómo será Ese espacio De una conciencia Que ha trascendido La frontera Del sujeto Y el objeto No sé si Se explicó Más o menos Lo que quería decir Me aclaro un poco más Tampoco lo tengo Tampoco lo podía explicar Suerte que Suerte que Los que hacemos preguntas Somos nosotros Si el profesor Nos hiciera preguntas Estamos Huimos No, pero La cuestión Una de las obras De Hegel Se llama La fenomenología Del espíritu Fenomenología Es Refiere a fenómeno Y a la estructura Del fenómeno Si se refiere A un fenómeno Es algo Que aparece Ante nosotros Si sintetizamos El mundo entero Aparece Ante nosotros Pero no aparece En su totalidad Aparece La porción O la parcialidad Del mundo Que aparece Ante nosotros Pero si Fenomenología Es el fenómeno Y la estructura Capaz de descifrar Ese fenómeno Tiene que haber Un algo No, no es contradictorio Tiene que haber Esperá, esperá No llegué Claro Pero no es ese espíritu No es el espíritu Euclidiano Claro Por eso dije Hegel Tiene esta forma De escribir La fenomenología Lo que va a buscar Entonces Es la estructura De ese fenómeno Para captar La estructura Del fenómeno Puedo anunciar El termo Cilíndrico Rojo Rígido Etcétera Todas las características Que quiera Pero ese punto No indica más Que yo capto Que hay una dualidad De un algo Distinto de mí Lo que no capto Todavía Es que Para que yo capte Que hay alguna cosa Otra Distinta Tiene que haber Algo previo Que funcione Como territorio Nociológico O cognitivo De esa posibilidad Y ahora Eso Es la conciencia Es un acto Puramente Intencional O sea La conciencia Siempre Intenciona Hacia un objeto Ahora Ustedes Están Intencionando Hacia estas ideas Ese acto Ese acto Cada uno De ustedes En su conciencia Lo que estos pibes Están diciendo Desde Kant Ahora Hegel Están No, no Porque Hegel Supera Kant En su propuesta Claro Pero Sintetiza El problema Del dualismo Es lejanísimo El problema Del dualismo No es que Lo inaugura Kant Kant Trata de Cerrarlo Para encontrar Un camino Hacia el conocimiento Y la ciencia En el caso de Kant Porque es contemporáneo Con Newton Y está Newton Diciendo la aceleración De los cuerpos Y entonces Kant Dice ¿Cómo pudo ese cerebro Desculpar La aceleración Y que sea cierta Y válida Y necesaria Para todos los fenómenos De aceleración En todo el planeta? Si Kant No pudo Ni nadie Verificar Punto por Bueno Ahora la NASA Podrá Con un programa Punto por punto Del planeta Que esa aceleración Sea cierta O sea El problema Es el acto De conocer Entonces Kant También establece La relación Con la conciencia El que la redondea En el sentido De somos Dos términos Funcionales De la evolución De una conciencia Hay que aburrir O finalmente La conciencia Va a alcanzar El punto En donde queda Aburrido La relación De dualidad De objeto Sujeto Cuando ese sujeto Que es capaz De producir Esa dualidad Sea capaz De alcanzar Ese grado De conciencia Por el cual Entienda Que esa relación Es pura relación Es un momento De la conciencia Que establece La relación Sujeto-objeto ¿Sí? Como Como si lo viéramos Espacialmente Como si fuese Que hay Un cerebro Metido Dentro De una cubeta Y el cerebro Se anoticia Con posterioridad Al final del ciclo Que está Dentro de una cubeta Que no está Desde el principio Ahí pero Él no lo sabe Lo va descubriendo En distintos momentos Por un proceso Digamos De desarrollo De ese cerebro Finalmente Va a pasar En un momento dado Por el dualismo Y finalmente Va a captar Que es un cerebro Adentro de una cubeta Y que es la cubeta La que le dio La posibilidad De funcionar Como se debe Pero ese es El final del proceso En Hegel Hegel dice Que esto Se manifiesta En la historia Que la forma Que nosotros Tenemos de verlo La forma fácil De verlo Es verlo En la historia Por eso Digamos Propuse Lo de Cien En la edad Porque yo pienso Que Para mí García Márquez Pensaba De esta manera Y él Convirtió En literatura O sea Pudo Con el realismo Mágico Con toda la maravilla De García Márquez Porque García Márquez No escribe Sobre Escribe Esta novela Que es maravillosa Y que por ahí Es mucho mejor Leerla así ¿No? Con el ánimo De festejo Mágico Con el ánimo De A ver Craniemos Que quiso Decir García Márquez Pero me parece Que uno De los De los méritos De la novela Es que García Márquez Capta Esta relación Del tiempo Y a historia Humana Que es el Para mí El problema Que nos atrapa A nosotros Es esta condición De existir En el sentido Temporal ¿No? Existir En relación Con el tiempo Y cada uno De los pasos Y proyectos De nuestra vida Que son siempre Un enlace En el tiempo Siempre Y García Márquez Me parece Que lo captó Y subyace Ahí como estructura De la novela No porque Él tenga La intención De revelar A Hegel En esto Sino que El tipo Captó La idea En Hegel Y convirtió La explicación Hegeliana En una novela Sin dejar De ser novela Él construyó Una novela Pero con este esquema De relación De tiempo Y de historia En la cabeza Y de un proceso Que se va revelando Dialécticamente Si más o menos Lo pensamos Sintetizando Brutalmente La novela Porque vieron Que aparece Cantidad Enorme De personajes En la novela Cada uno De ellos Son Circunstanciales Aparentemente O parecerían Que fueran Secundarios Y qué sé yo Pero todos Aparecen Tienen un momento De vigencia Tienen un ciclo De existencia Y después Desaparecen Pero cierran Esa mini Estructura En una estructura Más grande De historia Muchos de los personajes Así Tienen un ciclo El coronel Que está esperando Que está esperando Y el coronel Y el coronel Lo rechaza Y se dedica A hacer pescadito De oro Y vive Hasta que se muere De la pescadito De oro Un pescadito Un pescadito Un pescadito De oro Gobierno Y tiene los gallos De pelea Todo tal cual Como ocurre En las novelas Que se llama La clásica Pelea De riñas Etcétera Se dedica a eso Hay muchos personajes Y circunstancias Los gemelos Que matan A remedios Los hijos Del coronel Aureliano En Crónica Una muerte Denunciada Son dos gemelos Los matadores Que son dos gemelos Carniceros Se dedican A ser carniceros Y que Como La chica Hermana De ellos Es la que Declara Que El El Pibe Que se casa Que la gran fiesta De casamiento El pibe Que se está por casar Es El que Habría tenido Relaciones sexuales Con ella Que es mentira Pero ella lo dice Porque le aprieta A la familia Y qué sé yo Entonces los hermanos Se escuchan Y van a buscar Los cuchillos Para asesinar Estos son gemelos Bueno Bueno no les Spoileo la novela Por si no leyeron Crónica Van a buscar Enseñar Claro Son gemelos Hay como constantes En la obra De García Márquez Pero En cien años Vuelvo a Hegel En cien años De soledad En aparecer y desaparecer Y en la condición Particular De la genealogía De los Buendía Que es el estar Como el coronel Aureliano Todos los varones De los Buendía Nacen con un Aspecto Una forma En los ojos Que revelan Una gran soledad Y arrastran Esa soledad En el momento Que fusilan A Arcadio Que se llama José Arcadio Que es hijo De José Arcadio Y de Pilar Tamera El que casa Que se casa Con Santa Sofía De la Tierra Y es el padre De Mercedes De René Y los otros Dos gemelos Otra vez Hay un par de gemelos Ese José Arcadio Fusilado Cuando El gobierno Conservador Viene a tomar La ciudad De Macondo Cuando le dicen A Arcadio Que va Está condenado A muerte Lo que Arcadio Siente En vez de miedo Es la liberación De la soledad Dice que Lo que Arcadio Se libera Es de la soledad En ese momento Hay muchos pasajes Hay algunos Que yo señalé Y otros Que cuando me embalo Con la lectura Y digo Ay tengo que señalar Entonces lo guardo En la memoria Y pasaron 300 Y no guardé Ni el primero Y no lo señalé Pero me voy entusiasmando Sigo leyendo Ese Ese José Arcadio Ese Arcadio Cuando dice esto García Márquez Que él Cuando le dicen Que está condenado A muerte Que va a ser fusilado En vez de sentir miedo Lo que siente Es una liberación De la soledad Es como que José Arcadio En ese momento Capta La totalidad De sentido De su existencia Él dice Finalmente Quería mucho Aquellos que yo creía Que más odiaba Dice Arcadio O sea García Márquez Pone En los personajes Gestos Como de Y no es una conciencia En Hegel En todos los fenomenólogos Y en el budismo Es inmanente No tiene condición No tiene condición Trascendente Eso significa Que todo el fenómeno Que nosotros portamos De ser conciencia No El inconsciente Aparece como otro momento De la historia ¿No? En este momento No hay experiencia Cultural Del inconsciente Habría Por supuesto El inconsciente Daría a funcionarlo Y claro La gente Ahí está El Marqués de Sade ¿No? Haciendo toda una obra En donde aparecen Sus prácticas Y qué sé yo Y Aparecen las prácticas Del Marqués de Sade Y uno puede decir Leyéndolo después Con el paso De la historia Es el inconsciente De Sade Y qué sé yo Pero el consciente Sade las escribe O sea Que es un estado De inconsciencia No es un estado De inconsciencia Si pensamos A la inconsciencia Como el sueño Por ejemplo Entonces La conciencia Siempre va a ser Como Esa Esa posibilidad Que Va a posibilitar Cualquier otro Momento De Nuestra captación Del mundo Hasta que Captamos Que esa Captación Del mundo Se tiene que dar En un espacio Lo que los fenómenos Fenomenólogos dicen Por eso Ahí va La fenomenología Del espíritu Cuando Hegel Escribe la fenomenología Está diciendo Voy a revelar Desde la logía La estructura Del fenómeno Los fenómenos Que nos acontecen Creo que está Creo que está claro Porque es un idealista El tipo Porque nos estamos Moviendo en este espacio De un absoluto Idealismo Entonces Entonces Hegel dice Con posteridad A los fenomenólogos También Que Lo que Nosotros Descubrimos No es El mundo En su realidad O en su forma Concreta Lo que nosotros Descubrimos Pero sin darnos Cuenta Es que somos Un acto De intención Hay algo En nosotros Que está Intencionando Constantemente Hacia algo Aunque no nos demos cuenta Cada vez que decimos Ah Tomemos mate Estamos intencionando Hacia un objeto O si ya no quiero mate Estamos intencionando Hacia un objeto Voy a ver una película Siempre es El sujeto Intencionando Entonces Ellos Dicen Que esto Es la conciencia Esto somos Un acto De intención Intencionarse Al objeto Ahora si lo pensamos En términos de dualismo Decimos Ah El objeto Es el termo El auto El mundo La ciencia O lo que fuera Pero si ahora Nosotros decimos Pero si Yo me Sobrevuelo La idea De eso Y Me detengo En el acto Me voy a prestar Atención Al acto De atención Entonces Ahí soy Un acto De intención Que intenciona Sobre sí mismo Y ahí es donde Descubro Que soy Ese Acto No puedo No intencionar No sé si se entiende Se entiende Entonces Ese acto De intencionar Es lo que soy Pero eso que soy No es necesariamente Una sustancia Como decía Descartes Soy una sustancia Que piensa Los fenomenólogos dirán Soy una Intención Que se intenciona Sobre el cinismo Porque quiere Averiguarse En esa intensidad Quiere Descifrar Yo sé Que intención Ahora quiero Descifrar Este acto Intencional Después Los fenólogos Fenomenólogos Sartre Era un fenomenólogo Entre otros Husser Era un fenomenólogo Heidegger Era un fenomenólogo ¿No? Con distintas formas Pero era un fenomenólogo El gran fenomenólogo Del siglo XIX-XX Es Husser Tiene una obra extensa Y fabulosa Y brillante Para Bueno Es que no se que era Messi es brillante Que digo Pero Por ejemplo Husser Dice algo muy interesante Respecto del tiempo Que Hegel También lo desliza Hegel dice que El tiempo Se introduce En la historia Cuando La conciencia De una cultura Capta la historia Y eso significa Que puede Historiografiar Porque ha captado Conscientemente La cuestión del tiempo Y Husser Dice Que el tiempo Es Como nosotros No captamos La realidad Del objeto Más que parcialmente Por ejemplo Si tomamos La botella Husser dice Ubicados Esparcialmente Cada uno En el ángulo Que está Capta Un escorzo O porción De la botella Y hay una parte De todos los objetos Del mundo El mundo entero Que nosotros No captamos Porque solamente Captamos parcialmente Sin embargo Puede nuestra conciencia Intencionar De manera De construir Idealmente Todos los escorzos Del objeto Un cubista Lo dice Con posterioridad El cubismo El surrealismo El cubismo El dadaísmo Posterior al siglo Al principio Del siglo XX Entonces Lo que él dice Que es el tiempo El tiempo Es cada una De las fases De la conciencia Construyendo Idealmente La estructura De ese escorzo ¿No? Cuando pensamos Como los cubistas Como Picasso ¿Se acuerdan? Que deformaba O no La figura De que ponía En un solo plano Entonces En un plano Estaba la nariz El ojo El hombro La mano Claro Entonces Para entender A Picasso Había que entender Algo de fenomenología Si no Uno No entendía Que corno Quería decir Picasso Con esa figura Que pintaba Pero Husser Dice Que el tiempo Es esto La estructura De una conciencia Que intenciona En un sentido ideal Todos los escorzos De ese objeto Que yo no veo Pero que mi conciencia Puede intencionar Supongamos que El objeto En un sentido Matemático Se pueda construir Con mil escorzos Mil escorzos Posibles Veos 20 Y los 980 Restantes Los intencionan En un sentido ideal Que en realidad Es así Porque en la condición De nuestra condición Conciencia También es finita Ahí hay otra definición De Dios Dios es aquella Conciencia Que capta Entre 160 La totalidad Del tiempo Como una realidad Completa y absoluta Ahora ese es un Dios De la religión O es un Dios Y Dios tiene que ser No puede no ser ese Porque tiene que ser El principio Distinto de mí Y si yo soy finito Y capto En un sentido parcial Una parte De la totalidad Del mundo Dios debe Captar la totalidad Por eso me parece Que Dios Es un poco más complejo Que debe ser Un poco más complejo Bueno El tema Bueno En Hegel Una versión de Dios Es esto Dios es la totalidad Entonces ahí Bueno Pero la totalidad También Para el budismo La verdad Es la totalidad Es esa conciencia Capaz de trascender Los límites De la dualidad Sujeto-objeto Y haber alcanzado Como régimen De autocompresión O de autoconciencia Entenderse Como la posibilidad Que capta Eso Y trascender La dualidad Y ahí entonces Alcanza Capta la totalidad Yo digo Tanto problema Con la dualidad Y también Que no manejamos La dualidad Pero También Más o menos Ah bueno Esa es la cosa La dualidad Esa es la La dualidad ¿Cuál es la dualidad? ¿Cuál es la dualidad? ¿Cuál es la dualidad? Dos La dualidad son dos Sí ¿O qué? Dos Claro Claro Lo que pasa Que cuando hablamos Pero Lo que No hay que perder de vista Que Hegel Está pensando En Una conciencia Que sale Desde el principio Alcanzar La capacidad Del concepto O sea Hacer idea En Hegel El problema No es la relación Entre el entendimiento Y la cosa Porque ese es un problema De la dualidad Sino De una conciencia Capaz De Haber evolucionado Al punto De conceptualizar Si conceptualizamos Si conceptualizamos La relación De todos los fenómenos Los que sean Quiere decir que Nosotros Al haber alcanzado Como conciencia Ese estadio Estamos alcanzando El nivel De la relación No de la cosa De la cosa Misma Y ahí Comprendemos Un paso después Que la cosa Misma Es el producto Relacional No la cosa Sustancia Con propiedades Ese es nada más Que un momento De la conciencia Por eso Esa conciencia Capaz De completar El ciclo Al final De cien años De soledad Es que ha comprendido La totalidad De la historia Ese final De señal De soledad Ya está entendido Desde el principio En el que Úrsula Y José Arcadio Se casan Y Úrsula No quiere tener Relaciones sexuales Con José Arcadio Porque va a tener Hijo Con Pola De chancho Claro Yo creo que No Es fantástico El plante Pero ¿Qué pasa Si Quince años Están más cortos Vienen a ser remoto Y llegan O sea ¿A dónde se va a parar La conciencia Esa que se aplica Y van a tener Claro Pero Bueno Esa La pasaron Pero una Que no la pasa Entonces yo digo Este suerte De determinado De pensar Que la conciencia De la historia Lo lleva En un camino Determinado No toma en cuenta La cantidad De fenómenos Pero lo que Hegel Le está diciendo Claro Lo que Hegel Le está diciendo No está diciendo Que pueda ocurrir Que bueno No, no Pero él no está diciendo Que eso no pueda ocurrir Él está diciendo Cómo Toma el evento De poner La revolución francesa Porque aparte Él es muy cercano Él nace En 1770 Y él Está en Prusia En el imperio prusiano Que es moderno El sistema El príncipe Es moderno Re moderno Y entonces Hegel está Conviviendo En esta experiencia Entonces el tipo No es que dice Esto en su obra Yo me imagino Que él en su casa Estaba Liendo por la ventana Y dice ¿Cómo llegamos Hasta este punto? ¿Cómo la historia De la humanidad Llegó A poder Abstraer Y construir Concretar En la realidad La libertad O el concepto De libertad A través de la Jurisdicidad El desarrollo Del espíritu A través del arte La ciencia Hasta donde se conocía En ese momento Se había desarrollado En ese momento El siglo XIX Que es el gran siglo De la ciencia Y dice él Y yo Que en este momento Él no dice esto Pero se entiende Que él está diciendo esto Y yo Que en este momento De la historia Soy de una conciencia Que se percata Que todo esto Es producto De una conciencia Histórica Cultural Capaz de parir Estos eventos Pero no puede ser Tintología No Puede mirar Para atrás Y enlazar Claro Por eso él habla Del búho de Minerva Él dice El búho de Minerva Llega al atardecer Y la diosa Le dice Anda Recorre los hechos Del día El búho viene Y después se lo cuenta Le cuenta Y a Minerva Dice Murió este Hicieron esto Tomaron Tebas Destruyeron esto Por ejemplo Si pensamos en esto Que voy a decir Tebas Es destruido Por Alejandro Magno Y Tebas venía Como una ciudad floreciente Que cayó De Alejandro Magno Y lo borró del mapa Porque tenía Otro proyecto No está diciendo Que eso no ocurra Se truncó La experiencia De Tebas En la historia Pero ese es El hecho concreto Ahora En la conciencia De la historia Siguió adelante Alejandro Que Alejandro Era Tebas Es la afirmación Dialécticamente Tebas Es la afirmación En concreto En la historia Viene Alejandro Que es la negación De Tebas La destruye Y sintetiza Un nuevo momento De la historia Y que Tebas Se ha quedado Es más Es la realidad La realidad Él se mueve La realidad Se mueve En este proceso No, es el final Ahí está Esta idea De final Pareciera Que es la que Historicamente No se prueba Es la afirmación De la Hay una Una discusión Que no está De cada final Porque la idea De el muro Parecía final Y no fue final Fue final Porque se terminó El peli No, pero hay Estalinismo Ahora Hay sovietismo No, no hay Claro Pero igual El proceso Sigue siendo Dialéctico No, te está diciendo Que de lunes Al marte Pasar del paganismo Porque terminó Terminó El ciclo De la historia Lo que no Comparto tanto Es Que La síntesis Implique Una superación Quizás Es un sentimiento Una sensación Yo digo Que no Necesariamente Pero Esperá Él no habla De superación En ese sentido Es un espiral Uno lo puede pensar Como un espiral Pero Cuando se termina El ciclo Cuando se completó Y llegas al punto Más concentrado De ese espiral Si lo pensamos así Sale Pensémoslo en Mahoney Para no pensar La historia universal Entonces Desde el momento Que arranca José Arcadio Y Úrsula Cada uno De los momentos Que van ocurriendo En la novela Con todos los personajes Y los hechos Que van aconteciendo Y la conciencia De cada uno Se dé cuenta O no Porque José Arcadio Padre Tiene como un proceso Evolutivo De su conciencia Que termina En un estado De locura Cuando entra En el mecanismo El movimiento perpetuo Y después el problema Del tiempo Como un tiempo De hoy presente Un presente constante Él entra En ese presente constante Y queda ahí Abandonado Hasta que se muere ¿No? Entonces Todo ese proceso Va pasando Crean Macondo Lo fundan Aparecen los hijos Aparece 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 Con la república Después La oposición Entre liberales Y conservadores La guerra civil La llegada Del capitalismo La compañía bananera El desarrollo De eso La destrucción De La desunidad De descontar Cuando todo Era Parir cosas Claro Ese es otro momento Pero digamos Cada uno De los hechos Bueno Pero cada uno Y hay un personaje Que mira para atrás Para la lluvia Y dice ¿Y por qué Estamos así? Pero ese ciclo Ya se había cumplido Ya se había cumplido Ahora Comenzaba otro ciclo Pero era nada más Que un ciclo Dentro de un ciclo Más grande Que ya estaba previsto Desde el principio Que Melquía Ya conocía Que lo venía Escribiendo Hasta que se muere O no sé Que le pasa Hubiese murido A veces Melquía Pero bueno Hasta que Melquía Desaparece Pero pervive Como fantasma Porque sigue viniendo Como fantasma Melquía Y deja Los escritos Que quedan guardados Y van pasando De generación En generación Hasta que El último De los Buen día Se pone a leerlos Y al final Cuando el ciclo Cuando ya muere Stalin Cuando cae El régimen Comunista Está Reagan Leyendo el libro De la historia Sonriente Y Reagan Está diciendo Ahora sí Llegó a la historia Para el capitalismo Porque sabía Esto es lo que Interpreta Fukuyama En su libro En el fin de la historia Era el momento De lo que Riga Para hablar De un hecho reciente En el siglo XX Riga Declara Claro Como la guerra En las galaxias Él dice Listo Todo esto Que pasó Se terminó Se acabó Es el fin De la historia Esa historia Ahora empieza Otro ciclo Y era así Ahora la historia Que subimos Otra No tiene El estalinismo Es un recuerdo El sovietismo Es un recuerdo Estará Putin Estarán los chinos Pero es un recuerdo No hay una hegemonía No se presenta Como una rivalidad Posible No es que ellos Imponen Un nuevo momento De la historia Pero la historia De la historia Por supuesto Hegel lo está diciendo Ah bueno Entonces ahora triunfó El capitalismo No es esa No Ahora vuelve No No vuelve Ah Hay una O había una película En Netflix Que es una Comedia Satírica Que te muestra La puerta De Brandeburgo Y entonces La cámara Se viene acercando Está Desde arriba Que se hizo Después la cámara Va bajando Va abarcando La puerta La puerta La puerta Hasta que llega Al suelo Y hay un tipo Tidón al suelo Gente que camina Alrededor Y el tipo Como un Borracho O un drogado Que se despertó Que se levanta Y entonces Está todo así Medio cubierta Y de pronto Se endereza Y tiene un bigotito Así Tiene un uniforme Y aparece Y aparece el tipo De la película Que volvió Y bueno Y toda la película No la acuerdo Pero la viste La viste Sí 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 Están O estaba en Netflix Creo que te quedaba la duda Si era o no era No sé Claro Ese era el juego Que era o no era Porque vuelve ahora Sigue En el 21 Claro No, no Aparece tal cual El uniforme Todo Y se levanta Y la gente Está caminando En la subida Que estoy viendo Y volvió Y se empezó Y se murió O no murió Y después No, ahora sí No, el muerto No tiene que estar Todavía están pensando Que no murió Sabrán ¿De acuerdo? Claro Pero bueno Pero el punto era Hegel No dice Hegel Que no vaya a ocurrir Que haya un pueblo Que quede truncado Te vas volada Por Alejandro Magno Eso No es que No puede ocurrir Hegel lo que está pensando Es cómo ocurren Los ciclos en la historia Pero cómo es posible Por ejemplo Que en la cultura humana La humana haya alcanzado La ciencia Haya alcanzado La noción de libertad Haya podido concretar Esa noción Como una realidad Digamos Supongamos que sí En el sistema jurídico Para garantizarnos La libertad A cada uno de nosotros Cómo haya podido Producir la idea De El individuo Como responsable Y único Dueño De su destino Y de su vida Bueno Cómo hemos alcanzado Esos bienes Del espíritu Entonces ahí es donde Entra la noción De espíritu De la fenomenología Del espíritu No es El espíritu De María O De lo que fuera No es La paloma Que viene A traerme Un mensaje De navidad Igual yo me conformo Con que traigo La botella De champá Pero bueno No es ese espíritu Lo que Hegel Para Hegel El espíritu Es ese momento De la conciencia Cuando La conciencia Ha alcanzado A captar Que es la productora De esos bienes ¿No? O sea Libertad Juridicidad Eticidad Filosofía Que es La ciencia Encargada De captar Esta es la que No, no Bueno Ahí Insisto Si vos tomás A Hegel Como religioso Y entendés Que Dios Es la totalidad De la realidad Y por lo tanto La totalidad De la historia De la humanidad Dios Es eso Y es religioso Ahora si vos decís Hegel Hegel lo dice La conciencia Es trascendente Hegel dice La conciencia Es inmanente Tal cual Como en el budismo La conciencia Es inmanente Si uno lo piensa Desde el budismo Dice bueno Pero como los budistas Están pensando En la condición De la conciencia Inmanente La conciencia Inmanente Es esa Condición Por la cual La conciencia Es el acto De intención Es Como sujetos Estamos dotados Del acto De intencionar Pero no somos Sujetos dotados Si seguimos El proceso Captamos Que somos Eso Nosotros Establecemos La dualidad Pero lo que somos Es siempre Son todos los niños Son Son boy scout Por eso Porque había chicos De otras edades Y como Acá hay una reunión De boy scout Que pasan todos Por la vereda Y están todos Gritando Se acuerdan que Debrón Decía A veces quisiera Que Roma Fuera una sola Garganta Eso Decía Debrón Debrón Bueno Bueno Nos perdimos En esto Pero volví a lo De la fenomenología Del espíritu Cuando él habla De espíritu Se refiere La conciencia Pasa Por estados Evolutivos O sea Y por lo tanto De progreso Pero va En progreso De encontrarse Consigo misma Lo sabe Desde el principio Por eso El sistema circular O sea En la condición Inmanente De la conciencia La de nuestra Particular Es la de haber Atravesado Todos esos Procesos En los que Nuestra conciencia Estuvo al principio Cuando tendríamos 15 meses En esta relación Con el todo Y después Con lo otro Pero llegamos A este punto En donde Ahora Estamos discutiendo Sobre La condición De una conciencia Que se sabe Existente Y se sabe Como Posibilitadora De todas Las otras Condiciones Eso Nuestra conciencia Personal Individual Lo supo Desde el principio Porque es la Condición Inmanente Esa es la Condición Inmanente ¿En qué momento Apareció la Conciencia? ¿Se sabe? No, 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 Porque Es un proceso De Tiempo Tendríamos Que buscar Un antropólogo Para acá Hace 50 años Ah Ah Claro Bueno Pero si lo pensamos ¿Cómo? Siempre Está Descubrir O sea Una cosa es Descubrir Y otra cosa Es Descubrir Descubrir ¿Qué vida? Descubrir Es un proceso Posterior a la existencia De la O sea Mérita fue Despierta Ya estaba La cultura europea Bueno Pero es que La aclaración Es necesaria Claro Pero es que ¿De cuándo Existe la Conciencia? Yo creo Que Hombre Yo Pretendría Que Inclusivamente Hay una teoría Que el Hombre Se aprendió Y Seguía En los Animales Y Donde Tendiendo Acceso Y Que En los Hombres Y Empezamos A Comer Los Un Proceso Que Son Psicohélicos Y Aparte Y Aparte Empezamos Revolucionando Todas Las Conciencias Celerales ¿Qué Tendrían Acá No Claro Era un Loco Ya Era un Inconsciente La Conciencia Es Bueno Pero Me encanta Lo Sí Bueno Pero Hegel Dice ¿Qué es Saber? Es lo Otro Para La Conciencia Como En Un Primer Momento Claro Saber Es Lo Otro De La Conciencia Para Hegel Esto Es Saber Eso Significa Que Hay Algo Que Se Anoticia De Que Hay Otro Otra Cosa Otro Que No Es Lo Que No Se Anoticia Todavía Es Que Es El Acto De Anoticiarse De Eso No Se Anoticia Todavía Por Ahí Con Los Alucinos Estos Pibes Se Anoticia De Que Hay Otro Que Es Parte De Su Condición Pero Todavía No Descubre Que El Cerebro Está Dentro De Una Cubeta No Descubre La Cubeta Descubre Primero El Cerebro Pero Esto Es Un Supuesto Bueno Pero La Intencionar Que Después De La Última Enlaciación El Esforzo De Sobre Vemir Produjo Un Cambio Bueno Pero No Teníamos Capacidad Estalada Suficiente Como Entonces ¿Qué Pasa? El Cerebro Evolucionó Para darle Suficiente Complejidad Para que Puedas manejar Esa Nueva Habilidad Y Cuando Evolucionó Descubre Aparece La Conciencia Porque Tenías Un Cerebro Mucho Más Evolucionado De Lo Era El Original Mucha Más Canción En Neuronada Claro Puede haber Intervenido También De Los Somos Entremedio O sea El Tema Es decir Si No Tengo capacidad De Estalada Tiene que evolucionar Tener la capacidad Estalada Para Después Cualquier Cosa En El Entorno Se Involuque Con Esa Capacidad Estalada Y Empiece A Bueno Pero Hegel Discutiría Ese Punto De Vista Porque Ese Punto De Vista Es Más Racionalista Estoy hablando De la Filosofía No Hablo Ni De La Psiquiatría Ni De La Neurociencia Porque Eso Comprende La Idea De Que Previamente La Razón Tiene Que Articular Una Posibilidad Concretable Hegel No Está En Este Punto De Vista Hegel Está Diciendo Ese Momento En el que Nosotros Pensamos Por ahí Que La Razón Es la Que Puede Concretarlo Todavía Está En La Condición Del Cerebro Que No Sabe Que Está Dentro Una Cubeta Entonces La Posibilidad Si La Pensamos De Que Tiene Que Haber Estado El Cerebro Las Condiciones Materiales Y Eléctricas No sé Cómo Llamarlas Condiciones Bueno Sustanciales Posibles Para Que Ese Acto Fuera Llevado Adelante Hegel Dice Que No Funciona Si No sé Qué Diría Hegel Pero Pienso La Dialéctica Del amo Y El Esclavo Cuando Hegel Dice Cuando El Desarrollo Estos Niños No Te Pasaron La Herida Con Un Lanzayama Están Están Todos Gritando En La Venera Hegel Cuando Escribe La Dialéctica Cuando Él Escribe La Dialéctica Del amo Y El Esclavo ¿Por qué Establece Esta Relación De amo Y Esclavo Si Lo Pensamos De Los Europeos Llegan América Y Coloniza América Y Esclavizan Hegel Está Pensando Bueno La Condición De que Hay Un Señor Y Hay Un Ciervo Esa Que Desde Hegel La Condición De Dos Conciencias Una Conciencia Llamada Ciervo Y Una Conciencia Llamada Señor En Una Asimetría Y Se Establece Como Asimétrica Y Es La Condición Por la Cual La Conciencia Del Señor Intenciona El No Reconocimiento De La Conciencia Del Ciervo Porque Es Menor Para El Señor La Conciencia Del Ciervo Pero Esto Es Un Término Histórico Nosotros No Podemos Juzgar Esto Con Nuestras Categorías Actuales No Pero Estamos Hablando Del Siglo XVIII Que Está Ahí Nomás De Los Procesos De Colonización Concretos Efectivos De Esclavización Etcé Y De Los Procesos De Esclavización De La Historia Entonces Hegel Se Toma El Tiempo De Escribir Estas Siete Hojitas De La Fenomenología Del Espíritu Que Es La Dialéctica Del Amo Y El Esclavo Dice Ay Se Van Y Es Un Momento Es Un Momento Bueno Entonces Lo que Hegel Dice Es La Conciencia Del Señor Intentiona No Reconociendo Negando La Condición Humana De La Del Cierro En Esa Condición De No Reconocimiento Demanda Que El Siervo Trabaje Para Él Lo que El Señor No Sabe Es Que El Acto De Trabajar Va A Modificar La Conciencia Del Esclavo Y Va A Hacer Que En Ese Acto En El Acto De La Acción Él Habla Del Trabajo Porque Puntualmente Los Haitianos Tenían Que Cultivar La Caña De Azúcar Para Que Los Europeos Duzar Del Té Pero Hubo Esclavos Siempre Bueno Si No Pero No 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 Focalicemos No No Pero No Focalicemos Claro En La Colonia Pero Yo Mencioné Está Bien Pero Yo Mencioné Hablé América Natural Si Vive En Esa Condición Histórica Si 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 Exactamente Bueno Es que La inteligencia artificial Que Nosotros porque en ese lado nosotros fíjate vos que el chico no decide el celular decide lo que hace con él no es celular la programación el tiktok la dialéctica no te dice es mejor o peor lo que viene no, no hay un juicio de valor la dialéctica explica la estructura según usted la estructura de la realidad comprendida como realidad histórica el problema es darle una intención de superación el proceso siempre va a ser superador no importa el juicio moral que se haga sobre eso si Tebas merecía más la vida que la ciudad que fundó Alejandro no importa lo que ocurrió es que Alejandro la exterminó entonces el punto es que la dialéctica según Hegel lo que descifra es la condición de la estructura misma de la realidad por eso con Marx que es un estudioso un hegeliano convencido copia no copia toma tal cual la dialéctica de Hegel y la traslada a la estructura del materialismo histórico él sigue el mismo derrotero lo que invierte es la condición no es la idea la que rige el proceso dialéctico es la apropiación de la materia es la condición por la cual el esclavo quiere dejar de ser esclavo no, no es la necesidad es una relación claro es la relación cuando Hegel describe la dialéctica del amo y el esclavo año después descorcha Marx porque esta dialéctica es altamente explicativa para su materialismo en Hegel hay un idealismo absoluto se entiende se llama idealismo absoluto y creo que se entiende claramente que es absoluto porque el tipo dice la idea que es el estadio final de la conciencia de una cultura en la historia humana llega al punto de alcanzar todos los bienes del espíritu libertad juridicidad eticidad filosofía ciencia cultura esa idea ya lo sabe desde el principio que va ahí como nuestra conciencia que en su condición de inmanencia desde el momento de estos niños que están en ese estado según Hegel según lo que yo digo que Hegel decía están en ese estado de la conciencia que saben que hay un otro pero todavía no saben que son su cerebro está dentro de una cubeta que despierta al distinto asesino que no saben que mi palabra es superior al ruido de ellos entonces ellos están en ese estadio donde están ellos y hay un otro pero ellos captan eso lo que no saben es que su conciencia los va a llevar hasta ese momento final en donde captarán según Hegel la totalidad del proceso captarán que es solo una captación constante de estados relacionales ellos no lo saben pero sí su conciencia lo bienes lo liberado que están eso es una comprensión claro pero todo el sesgo que tiene para mí la gran literatura como la de Borges por ejemplo es que en ese sesgo que en el que Borges escribe aparece siempre esta condición de la conciencia por la cual la infancia es el paraíso perdido y es algo que nunca recuperaremos porque los ciclos de la conciencia son ciclos que se cierran y punto se acabó es como con la muerte de los padres se acabó la infancia punto no hay retrocesos al no haber padres ya está esa conciencia cerró en ese momento y pasará seguirá pero esa conciencia ya sabe desde el final que en el principio ya estaba inscrito ese final ese final no que va a morir de esa manera sino que va a ser conciencia de todos estos hechos ¿sí? ellos los niñitos estos todavía no lo saben pero sí su conciencia sabe que va en búsqueda de eso va hacia allá va a llegar a ese momento como nosotros o sea habremos llegado o no a ese momento pero ya nuestra conciencia lo sabía al principio es la condición inmanente propia de la conciencia es la naturaleza de la conciencia ahora ¿qué es la conciencia? el acto de intencionar constantemente hacia el objeto en el proceso evolutivo el objeto ese es la misma conciencia pero que ya no se capta como objeto porque ya sabe que eso es un proceso de dualidad la dualidad es puramente relacional soy yo y mi acto de intención no hay esa dualidad esa conciencia llega al punto en el que sabe que soy esa misma expresión el acto de intención no hay soy y hay un acto de intención soy la intención ya no hay dualidad bueno entonces esto va a terminar en clase de autoajuda bueno pero la autoajuda llorió mucho de esto llorió mucho de esto pero el esclavo no Hegel dice que en la lucha de estas dos conciencias la conciencia del amo no tiene miedo a la muerte y aprovecha esta condición del esclavo que sí teme morir y por eso acepta la condición de trabajar para el señor para vivir por eso en estas nociones que aparece en Hegel lo que García Márquez toma como soledad en Hegel y la fenomenología posterior a Hegel aparece como la angustia la conciencia desgraciada el después en la obra de Sartre no no Nietzsche no aparece esto para nada aparece en Sartre en Sartre aparece la condición de la angustia de exigir piensa que el esclavo si podría elegir dejaría de ser esclavo Sartre te diría que el esclavo siempre puede elegirlo que no tiene es el valor de llevarlo adelante ahora no es un rebaño el esclavo el esclavo de hoy el esclavo tecnológico no no está bien el esclavo tecnológico de hoy no quiere dejar de ser esclavo hay una esclavo que está buenísima donde son todos tarados porque están todos con y hay un grupo que lo quiere liberar entonces que trata de romper toda la tecnología y lo termina matando ese grupo lo quieren linchar o deshacer porque les está sacando eso que les da placer que es la claritud del algoritmo en realidad ni siquiera una persona hay un algoritmo que les muestra cosas que quiere ver es un desviado el esclavo negro quiere o no quiere eso es un tema interesante y conciencia claro la conciencia es que la está bueno vamos a a dejarlo como un anexo es un producto de lo que estamos amando sí subproducto pero está bien igual es el argumento de Matrix te acordás que en Matrix pasa eso aproximadamente claro no se veía tanto a ver se veía la Matrix un poco negativa en el argumento de Matrix sí este enfoque la gente por lo menos que lo veía veía absolutamente positivo no decía en un daño amaba vivir o ama vivir sí sí claro viven esa realidad a manejar en tiktok por ejemplo sí 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 pero el tema que no se dan es un esclavo de un algoritmo que les va a mostrar lo que ellos desean ver para que no les se vean bien sí 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 claro o de poder de un algoritmo pero es como el cambio y bueno sí finalmente bueno pero digamos el problema que plantea lo de la conciencia porque siempre cuando se mal comprendió el existencialismo y se lo convirtió en una moda ¿no? y se desvió el sentido de lo que los existencialistas en la década del 60 los existencialistas vienen desde antes pero digamos la moda de la década del 60 lo cual se convierte en moda y se lo mal comprende al existencialismo en su propuesta es porque el fenómeno del existencialismo se basa en esto de lo que habla Hegel de la conciencia desgraciada ellos lo convierten en los términos de la angustia la angustia por la existencia esa conciencia que toma nota de que es finita y que va a desaparecer con lo cual todos los otros proyectos por ahí de felicidad ultra explotados por el capitalismo en la versión de la producción de bienes o los que fueran el estalinismo con lo suyo no importa la China no importa cual sea no lo digo contra el capitalismo digo que el capitalismo es una versión de supresión de la angustia de la existencia a través de la obturación del consumo de bienes si, si bienes venganís si me pegás la cabeza con el libro de... si, es sobrina ¿eh? acá en el mató de la... ah, sí si, es después de tu penita acá en el vas no, no, no él recibió un mensaje después de decirnos qué recibiste de mensaje lo que él dice lo que Hegel dice que está pensando esto en el siglo XIX XVIII XIX lo que dije de la colonia de Haití es porque es contemporáneo con esto nada más que por eso pero la situación de la dialéctica se da en cualquier momento de la historia donde es un señor y es un esclavo lo que él considera es que en el momento en que el esclavo trabaja se modifica la conciencia del esclavo se modifica pero el esclavo no lo sabe en principio hasta que la conciencia capta esta posibilidad hasta la conciencia se da cuenta que se ha modificado es como la conciencia de cada uno de nosotros se ha modificado lo que pasa es que por ahí ya hemos perdido de vista pero nuestra conciencia se ha modificado con el paso del tiempo y con un montón de situaciones entonces pero después llega un momento que la conciencia capta eso la conciencia de Borges en su obra es la conciencia de una existencia que tiene multiplicidad de sentidos y que todos esos sentidos son variables a través de la metáfora que cada momento de la historia Borges va a negar un montón de cosas pero cada momento de la historia para Borges que es tomado como un posmoderno siempre va a ser la posibilidad que tiene el lenguaje de re-metaforizar un nuevo momento del lenguaje y entonces una nueva estructura de la realidad en Borges escritor es la conciencia que sabe de esta condición posible pero que se sabe sabiendo esta condición entonces está como una especie de estado de decepción con buena voluntad por eso de ese humor que tiene Borges en donde aparece siempre como dando a conocer un profundo estado de decepción pero con simpatía con ironía y con inteligencia como esa forma de conciencia que alcanzó la comprensión de esto ¿sí? en el caso del esclavo también el esclavo trabaja para el amo y en el acto de trabajar descubre que en el proceso el amo no puede gozar de esos bienes si no está el presente para producir esos bienes es donde ahí Marx dice que él se equivoca cuando dice que el proceso de la conciencia es un acto de evolución de momentos de la conciencia la conciencia no evoluciona si no hay un acto material que empuje eso el cambio en la historia es por el acto material si el esclavo no estuviera trabajando como un esclavo para que el señor en Dauta Navy disfrutara del té de la china cultivado no sé donde fuera porque ahí claro en Auschwitz porque fuera que lo haga ese esclavo se modifica en su conciencia porque está trabajando para ese señor o sea si no hay una estructura material no hay un cambio de la conciencia si los en la teoría o el argumento de que los hombres estaban buscando las heces donde aparecieron los hombres estaban buscando una modificación de la conciencia o en el acto en ese acto se modificó esa conciencia digamos claro de hecho es más razonable bueno pero como pero ahí queda dividida también la posición de decir cómo interpretamos la historia desde una perspectiva idealista o una perspectiva materialista o sea San Martín era San Martín era un idealista o era un materialista nosotros no es parte del análisis materialista la existencia del materialista o sea eso de que hay algo un conductor un individuo conductor superior a los hechos a las personas a todos que quieren es una misma idea es verse mucho más razonable pensar que la evolución de la historia está asociada a idealismo y a idealismo claro pero en términos de conciencia pero en términos de conciencia si aceptamos lo que Hegel dice de la dialéctica del amo y el esclavo pero pensamos esta condición dialéctica supongamos que se dé una relación de dos conciencias el amo y el esclavo pero digamos ahora sobrevolamos esto y pensamos los términos de la historia ya los términos de la historia no son de la conciencia sino que es algo que las engloba por completo y en algún punto las supera porque en realidad la historia sigue nosotros no sabemos por donde sigue la historia del planeta ni del occidente no sé del planeta no sabemos cuál es el destino de la historia humana lo que sí sabemos es que sigue ahora qué mueve ese destino ahora la condición es distinta el sujeto digital estamos en otro momento de la historia una época totalmente distinta pero digamos si lo pensamos en la época de Hegel esa historia o en la de Marx que estaba y no más de Hegel esa historia que estaba ocurriendo con la revolución industrial la revolución industrial se estaba produciendo porque había un desarrollo evolutivo de las ideas en la conciencia de una cultura o porque estaban aconteciendo una apropiación de la materia solapada por esta cuestión de las ideas que permitía el cambio de conciencia si hay el cambio de los parques porque hay una un proceso histórico de cuando va a Inglaterra o sea antes de Inglaterra Max todavía era más hegeliano si él siempre fue hegeliano lo que cambió e invirtió ¿qué está pasando? claro eso me parece que es como una toma de conciencia de la humanidad todo esto es muy lindo pero falta la materia no es otra sí es otra sustancia el conocimiento sí pero por eso entonces el motor de la historia en la dialéctica dice Max no es el proceso de la idea el proceso de la idea deviene del proceso de apropiación de la naturaleza entonces ahí quedan divididas las versiones o sea la historia se mueve o la historia es interpretada de una perspectiva idealista o de una perspectiva materialista la dialéctica la dialéctica siempre si aceptamos que la realidad se mueve dialécticamente el proceso siempre va a continuar independientemente de nuestra voluntad o de lo que nosotros queramos o de lo que a nosotros nos parezca mejor va a acontecer como la historia del cosmos va a seguir su camino y va a ocurrir lo que ocurra y ya está y punto conociendo nosotros independientemente de que nosotros podamos proponernos como voluntad o que nos parezca mejor o peor independientemente de que no podíamos estar presentes en la vida o de añorar o de añorar el jardín perdido por Borges que para él por eso la memoria es una condena porque de alguna manera si pudiéramos liberarnos de la memoria nos liberaríamos de la angustia no es que Borges dice puntualmente esto pero aparece como resultado bueno había un montón de cosas que ya no voy a llegar porque pero había cosas que quería mencionar de ya lo pasamos esto está en el capítulo capítulo 3 donde aparece vieron José Arcadio Buendía José Arcadio padre vieron que se va encontrando para mí es como la experiencia de eso de una conciencia ante el otro José Arcadio cuando se hace amigo de mentiades se encuentra lo otro del mundo él va en busca de eso pero no lo sabe como estos niños salen en busca de lo otro y vienen a romper la verdad en esta vereda acá lo vieron bueno pero independientemente de ese siempre va a haber un acto de la conciencia individual por más que estén compelidos a estar acá en la vereda acá en la vereda con la conciencia todos los personajes en la conciencia de algo la idea va a desplotarse de todos es que se van dando cuenta sí se van dando cuenta entonces van tomando conciencia lo que pasa es que hay personajes en la historia de toda la conciencia de que existe otro de esto de que puede haber aquí del otro la forma está de verdad la lógica no es tan descriptiva sino es una permanente toma de conciencia la voz también en el libro es lo que ellos suponen dando cuenta de hecho hay personajes en los que pasa puntualmente eso cuando el coronel Aureliano Buendía que está casado con Remedios Moscote la hija de Apolinar Moscote que es un representante de la República Conservadora vieron que cuando él se casa con Remedios va todas las tardes ya casado con Remedios van todas las tardes a la casa de los Moscotes él juega a las damas con Apolinar Moscote charla él le habla de poli y qué sé yo pero Aureliano está en su mundo y Remedios está con su madre con sus hermanas y qué sé yo cuando se dan las elecciones hace fraude y ganan los conservadores claro y él en la charla le dice a Aureliano le dice pero cómo ganan los conservadores pero con este proceso y él le dice y sí Aurelito así ganan los conservadores le dice Aurelito sí Aurelito así ganan los conservadores es el yerno sí es el yerno de él cuando se declara la guerra entre liberales y conservadores los conservadores vienen a tomar Macondo en el momento que ocurre eso hay un hecho incidental una mujer por la calle es mordida por un perro rabioso entonces dos soldados cuatro soldados conservadores le sacan la mujer mordida por el perro rabioso a la familia y la matan a culatazos a la mujer eso es un hecho totalmente incidental el que el perro la haya mordido y que justo hubiese esta ocupación y que los soldados tomaran la medida higienista de matar la culatazo para el rifle sanitario con la tos sanitario tenés dengue claro así se desarrolló la epistemología de la epidemiología claro si tenés dengue entonces te hacemos tragar el ojo y se acabó claro no no pero ahí es cuando Aureliano se hace coronel así mismo se convierte en coronel decide va a buscar a los amigos que ya estaban en esto de discutir no la teoría liberal pero hablando del liberalismo de que los hijos naturales eran reconocidos como la legal básicamente esa y el amor libre y entonces pero él había dicho que él no participaba de nada de eso los amigos no le decían nada pero cuando él ve eso se convierte en el coronel Aureliano Buendía y arma la guerra civil contra el régimen conservador finalmente lo derrota las idas y venidas de los manejos políticos entre liberales y conservadores pero él inicia o sea este personaje lleva adelante la revolución civil finalmente yo creo que alcanza la decepción claro alcanza la decepción y firma el tratado de Neerlandia porque sabe que ya los liberales de la capital ya lo han derrotado ya manejaron todo cositeraron todo entonces entonces pero ahí ahí aparece claramente porque la cuestión del cambio de conciencia en coronel Aureliano pero si lo miramos en José Arcadio José Arcadio en un momento dado vieron que llegan los mecanismos a Macondo que trae Pietro Crespi y entre ellos trae el reloj de péndulo o sea miren el tiempo y trae también las cajitas musicales con la bailarina José Arcadio queda obsesionado con el movimiento perpetuo aparentemente del reloj de péndulo olvida que hay alguien que tiene que dar vuelta le tiene que dar acuerdo y conecta el reloj de péndulo a la bailarina y hace que la bailarina baile todo el tiempo entonces ahí empieza a cranear la posibilidad de adaptarla el mecanismo del movimiento perpetuo a la maquinaria alargada del campo a distintos él cranea imagina fantasea con esto pero ahí lo que ha alcanzado a captar aunque sea de una manera intuitiva es este problema del tiempo y del tiempo del movimiento perpetuo como apreciendo el tiempo ah no nos dijo que pero bueno esto apare sí la guerra la guerra solar la guerra solar quiere ser cuando viene el cepelín que ven ese robo yo me acuerdo cuando cruzó el buenos aires el cepelín yo recién había llegado al país 1950 cruzó por arriba la mitad pero de la serenísima no no el cepelín grande de la serenísima no me acuerdo yo me acuerdo que viste el cepelín pero no sé sí la serenísima tenía un cepelín en la década de los 90 por ahí pero no eso yo estaba acá cuando era muy chica pero de qué año hablás bueno nací en el 63 sería alrededor del 70 a eso no me acuerdo a ver sí que sí bueno yo empecé en la provincia de Buenos Aires en la capital no en la provincia de Buenos Aires un solo año viviendo en el hospital yo me acuerdo en los 90 estaba el cepelín en la capital de la serenísima que pasaba la publicidad era un globo antártico sí sí era un cepelín no 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 era el cepelín este era el cepelín de la ciudad bueno nosotros habíamos propuesto leer hasta el final del capítulo que decía el día de año nuevo enloquecido por los desaires de Remedios la bella el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor junto a su ventana hasta ahí era el último capítulo todavía no llegamos ni de casualidad acá en el viernes son los 128 claro en la mía también es 155 pero es el capítulo donde quedamos hasta ahí igual no no habíamos quedado hasta ahí por eso avancemos un poquito más claro avancemos dos capítulos más que sería hasta el capítulo que termina en el inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias y tantos alargos y desventuras y tantos cambios calamidades y nostalgia había de llevar a Macondo hace lo más cortito al final dice si yo después lo pongo en el cardíaco ah bueno no entonces no importa son dos capítulos son dos capítulos más de los dos que teníamos que llegar hasta hoy si son 57 a la 90 hay 33 páginas por ahí más o menos y ya eso con eso estaríamos a la mitad de la novela pero aclaro aclaro esto no sé creo que sí 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 Edu está que el sábado que viene y el domingo viene que va a haber corte acá de luz sábado y domingo de 8 a 14 no nosotros sí yo estoy hablando para Diana a Diana a Diana se le cortó la luz ahora por eso no está ah ah bueno pero igual acá si nosotros lo podemos grabar ¿Cobi? sí ah bueno listo entonces después lo subimos al jardín de Picuro bueno bueno buenísimo bueno yo después subo al jardín de Picuro las hojas y el el sábado que viene venimos con el que no sé adelanto 500 páginas de la novela para junio para sí sí llegamos para junio pero llegamos y ahí me puse bien cartesiano con de las hojas tiene que haber 22 hojas en promedio por sábado si no llegamos como para poder hacer la segunda parte algo sobre el materialismo histórico para ver Marx o el materialismo histórico como para entender por qué el siglo XX quedó dividido en dos esta cuestión de una concepción idealista de la historia visto en términos de la filosofía sí sí bueno cuando mantengamos el secreto para ir en casa viene viene venegas y nos pega bueno igual siempre queda esta cosa es decir el motor de la historia finalmente cómo es el tema si lo que queda queda moviéndose en la historia como decía Marx interpretando la dialéctica del materialismo o no en definitiva seguimos discutiendo sobre las mismas ideas acerca de qué es lo que mueve la historia ahora nosotros estamos en Hegel y la historia para Hegel se está moviendo en términos de la evolución de las ideas en una conciencia y Marx que es digamos un discípulo ilustre de él en términos históricos va a decir sí bueno pero esa conciencia se modifica porque el trabajo del esclavo es el que produce la modificación de esa conciencia como cualquier trabajo modifica la conciencia de cualquier sujeto bueno entonces queda ahí cuál es la solución qué es lo que mueve la historia la idea o la conciencia modificada por el trabajo si es el azar es irracional la historia no 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 no